Música Arrancó muy bien, tuvimos muy buena convocatoria la gente, cada vez se va sumando más Y bueno, estamos a pleno, muy contentos porque también tenemos la colaboración de todas las direcciones La Secretaría y por supuesto el apoyo siempre del Intendente ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo, como habíamos dicho, es iniciar aquí desde la plaza Formosa por todas partes, como habíamos dicho el nombre Y bueno, el mes que viene ya estaríamos eligiendo una nueva placita de un nuevo barrio Y hasta ahí arrancaríamos por todos los barrios hasta llegar a fin de año Y bueno, hacer un gran cierre folclórico con todos los artistas y todos los talentos que hemos encontrado en esos barrios ¿Quiénes son los convocados en esta primera edición? En esta primera edición tenemos a Grito Argentino, tenemos a Raíz Provinciana Tenemos a Reminiscencia, tenemos también al grupo de danza folclórica Después tenemos también a los campeones del campeonato Evita, que son Sol Federica La tenemos también a Camila Ocampo, lo tenemos también al recitador Santiago Araya Y se están sumando cada vez más La verdad que nos asombra la cantidad de gente que se acercó acá a la plaza a disfrutar de esta noche Hermosa, con todos los artistas locales Lo cual a nosotros nos llena de fuerza y de alegría para poder seguir trabajando Y generando todas estas actividades que son ya costumbre en Formosa tu ciudad Y obviamente recibir otras propuestas a través de la gente Porque constantemente estamos en contacto con todo el ciudadano, con todo el vecino Para poder así recibirle y trabajar para darle las actividades que deseen Además de aplaudir a nuestros artistas ya consagrados, locales También podrían surgir nuevos artistas que serían conocidos en estos escenarios Exactamente, nosotros como funcionarios tenemos el objetivo a través de Jorge Joffre De brindarle la herramienta, de brindarle el espacio para así poder darse en estas situaciones Obviamente que a través de toda esta actividad vamos encontrando artistas nuevos Que son de la ciudad obviamente Y como yo siempre digo, y te lo repito también Roly en varias entrevistas El asombro que tengo con la calidad que tiene el formoseño, el artista formoseño La verdad que es algo importante que hay que tener en cuenta Y obviamente generarle el espacio que es lo fundamental para nosotros Me parece una excelente idea, me parece una buena convocatoria Para todos los que hacemos, estamos en la parte artística Decirte más yo en la parte de danza folclórica Y la parte del canto Me parece que es una buena iniciativa para poder juntarnos y unirnos un poco más Bueno, como siempre ustedes como grupo consagrado Pero, ¿cómo ves el hecho de que sigan apareciendo muchos grupos Que bailan el folclórico, a veces bailan mejor? Yo creo que no hay palabras para explicar eso Yo creo que es lo mejor que puede ocurrir en Formosa De que sigamos teniendo grupos de danza, grupos de canto Números artísticos dentro de nuestro folclore Para seguir cuidando nuestra identidad Música Música ¡Gracias!